Mis primeras palabras no van a ser de alegría. Hoy, en el aniversario del nacimiento de Federica Monseni y de Clara Campoamor, hoy han asesinado a otra mujer en Seseña. ¡Os queremos vivas y os queremos a todas! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! Hay un mandato unánime para este Consejo Ciudadano. Hay un mandato unánime para este Secretario General. Unidad y humildad. Gracias, compañeros, por recordarnos que para ser útiles debemos estar unidos y ser humilde. Gracias, Abuela Teresa. Muchas gracias. Gracias, compañeras de los círculos. Gracias, militantes anónimas, que os habéis dejado la piel para sacar adelante este evento. ¡Un aplauso! Gracias a todos por llenar Vista Alegre. Habéis sido un ejemplo de fraternidad, de inteligencia y de altura política. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Mientras el Congreso del PP ha sido un Congreso a la búlgara con brazos de madera y acusaciones de pucherazo, aquí han participado más de 150.000 personas. Ninguna formación política en Europa ha logrado un nivel de participación así. ¡Sí, gente, gente! Aquí hay una fuerza política del siglo XXI que avanza junto a otras y avanza con la gente. Mientras los partidos de la restauración se atrincheran e impiden la participación de la gente en las decisiones importantes. A nosotros esta Asamblea nos ha dado una orden, unidad y humildad, y la vamos a cumplir. Unidad y humildad para construir la justicia social, unidad y humildad para que las gentes y los pueblos de nuestra patria recuperen la soberanía, unidad y humildad para defender el derecho a decidir, unidad y humildad para defender los derechos humanos frente al fascismo que llega a Europa. Unidad y humildad para combatir todas las violencias machistas, unidad y humildad para decir que España no es una marca, España son sus pueblos y sus gentes. Unidad y humildad para hacer patria con las trabajadoras, las paradas, las autónomas, las pequeñas empresarias, las exiliadas, las estudiantes y también con las migrantes. Unidad y humildad para construir con la sociedad civil y las fuerzas políticas hermanas un gran movimiento popular y un bloque histórico que empuje en el cambio constituyente que necesita España. Unidad y humildad para llevar al Parlamento las demandas de la sociedad civil y ser ejemplo de que podemos ser los mejores en el Parlamento sin parecernos jamás a la vieja clase política. Unidad y humildad para gobernar con nuestros aliados en los ayuntamientos del cambio, unidad y humildad para seguir siendo la oposición al PP. Unidad y humildad para ganar las elecciones al PP, para gobernar más ayuntamientos y más comunidades autónomas, unidad y humildad para gobernar y cambiar España con sus gentes y sus pueblos. Seguramente cometeremos muchos errores, es imposible no equivocarse cuando se tienen que tomar decisiones, pero quiero comprometerme con vosotros y vosotras a algo, nunca nos equivocaremos de bando. Debemos seguir construyendo con nuestro pueblo un proyecto de país soberano, social, más justo e igualitario, plurinacional, más democrático, más moderno y donde la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad. Debemos demostrar que somos capaces de seguir siendo un instrumento que ayude junto a otros a empujar el impulso constituyente que necesita nuestra patria. Habéis votado un Podemos coral, un Podemos más femenino, unitario, fraterno y unido. Desde hoy nos ponemos a ello. El viento del cambio sigue soplando y hoy Podemos es más fuerte y maduro para seguir siendo un instrumento de las mayorías sociales. Unidad y humildad hasta la victoria. ¡Sí, sí, 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 Gracias.